El tiempo corre tan deprisa que sin darnos cuenta pasamos del llanto a la sonrisa y a lo tonto perdí tanto fijándome en el que pisa que ahora toca disfrutar de las caricias de esta brisa mi vida basada en cambios constantes sé que lo añoráis pero ya no soy el porta de antes negativo y arrogante para mí no es importante el destino pero si el camino y mis acompañantes me he equivocado como todos y he rectificado pedí perdón aunque también he perdonado lo raro sería no haber cambiado he estado escuchando al de 2006 y ni me he identificado y ahora dime por qué usar el odio si existe el amor cada día intento ser un ser mucho mejor si tu vida es gris puedes crearla de color tirar un segundo es el primer error el tiempo que has gastado ya no volverá el tiempo que has perdido te ha hecho madurar el tiempo que has pasado con quien ya no está quizás lo valores cuando lo intentes rebobinar si pudiera volver no cambiaría nada te volvería a perder volvería la lluvia a mi almohada me volvería a doler y haría ver que no me importaba que el día deje de ser ese que siempre luchaba pero ya no hoy no pienso como ayer tal vez